Ya está, en directo, perfecto, muy bien, bueno, primero que todo quiero recordarles que, bueno, lo voy a dejar como video ya que no hay nada en el streaming, pueden ver aquí no hay nadie, no pasa nada, bueno, más que nada les quiero comentar a ustedes que una gran disculpa por todo el tiempo en que no me había presentado, he tenido más cosas que hacer, más que nada, escuela, trabajo, etcétera, 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 familia y qué sé yo, bueno, más que nada les traigo este stream para que lo vean como video, sobre un unboxing del Metal Forno Wild Fighter Limited Edition, que salió el día de ayer, si no me equivoco, martes, martes, sí, martes. Bueno, entonces, más que nada, comentarles sobre este juego que va a salir, ya jugué la campaña, las primeras dos misiones y también ya jugué el multiplayer, estoy como nivel 20 en multiplayer al empezar, así que, ah, como enfermo el día que salió. Bueno, más que nada, aquí está el juego, es Metal Forno, no se ve muy bien, ahí mero, Metal Forno Wild Fighter Limited Edition, y como pueden ver, es la edición limitada, en la parte de adelante viene, dice, subtitulado al español, y viene el Battlefield 4 Beta, si pueden ver por aquí, por ahí, por allá, ahí está, Battlefield 4 Beta, cosa que no sabía como entrar al Battlefield 4 Beta, pero, dice que consulto los detalles atrás, si nos vamos a la parte de atrás y se incluye acceso exclusivo al Battlefield 4 Beta, desbloqueo, US Seal Sniper, y el paquete de mapa Zero Dark Thirty, cosa que no sé si tengo o no, pero bueno, entonces, veamos un poco más sobre los personajes, al pasar tiene personajes de todas las naciones, como podemos observar aquí arriba, tiene tres de Estados Unidos y no sé qué más tiene, ah, sí, tiene tres de Estados Unidos, uno de Canadá, uno de Gran Bretaña, uno de donde es esta banderita roja con azul, que no sé qué sea, creo que Suiza, Alemania, Corea, otra banderita rara que no conozco, creo que es polaco, otra banderita rara que tampoco conozco, y Gran Bretaña otra vez, me imagino, no soy muy bueno con la geografía, pero bueno, entonces, más que nada les dejo este streaming como video para que lo vean después y lo pueden ahí checar, y les recuerdo que una gran disculpa por todo el tiempo en que no me había presentado, les recuerdo que estaba un poquillo ocupado, entonces, más que nada, este es el jueguillo que es prácticamente nuevo, y estamos viendo aquí atrás, dice, elija a tu soldado de lead y domina en línea con tu mejor amigo en batallas multiplayer personalizadas, el mundo del Tiger I regresa en el único shooter con soldados y armamento real, Frostbite 2, la misma tecnología detrás de Battlefield 3, mejora el modo de juego con nueva animación, destrucción y gráficas, ¿qué les parece? Bueno, hablando un poco más del juego, si lo abrimos, si lo abrimos, el juego contiene dos discos, así es, como escucharon bien, no, no son dos copias, son dos discos, un disco es para la campaña, como podrán ver aquí, este es el disco de la campaña, aquí dice, abajito, aquí dice, single player, si pueden ver por ahí, single player, si no se ve, ni modo, se fregaron, ok, no, bueno, este tiene un disco para el single player y otro disco para el multiplayer, ok, entonces aquí vienen los dos discos, como pueden ver, déjame les enseño, uno, este es el multiplayer, ah, no se ve, no se ve, ahí está, este es el multiplayer y este es el single player, entonces trae los dos discos con su separación, aquí está la separación y también trae tres folletos, ok, vamos a checar los folletos en un momento más, aquí están los tres folletos que trae, el primer folleto que trae es sobre la edición limitada, que solo lo contiene el juego que es la edición limitada, y más que nada, como pueden ver, esta es la otra portada, bueno, la misma, pero aquí en la portada, y en la parte de atrás ustedes pueden ver un código, aquí está el código, lo pueden ver, ok, ya lo usé, no pasa nada, ese código es para canjearlo, y dice, el código de arriba, se lo voy a traducir porque está en inglés, dice, el código de arriba te da acceso a la edición limitada, bueno, a la edición limitada, de Battlefield 4 beta, conseguir el US Sniper y conseguir el paquete de Zero Dark Thirty, que sería, y aparte activa el juego en línea, entonces este papelito te da todas esas cualidades, y aquí tienen instrucciones de cómo meter el código, cosa que todos sabemos, ¿verdad? Todos somos jugadores, hemos jugado lo suficiente para saber esto. También tenemos otro pequeño jueguito, bueno, papelito aquí que te dice, si eres jugador de Battlefield 3, te consigues un soldado, no sé quién, no, no he jugado a Battlefield 3, lo siento, pero la verdad sí, y te mantiene, es el instructivo, de cosas así muy sencillas, ya no hacen los instructivos como antes, ¿se acuerdan los instructivos gigantes que era decir que una biblia de que así y todo, tenía todo? No, ya no existe eso, ahora existe este pequeño instructivo de dos páginas, entonces prácticamente esto es el juego, como se había comentado, vamos a hablar un poco más de la campaña, la campaña más que nada, habla de, ah bueno, nomás he jugado a dos misiones, y la campaña sí está, sí está divertida, está muy buena la gráfica, yo me quedé así como que, con las gráficas porque están muy chingones, y aparte, te da la posibilidad de, de bajar una actualización gráfica de 1.6 gigas, que para que sea todavía mejor el juego, entonces estamos hablando de que pues unas gráficas así de, no mamba, ah sí, bueno, entonces prácticamente es eso, la campaña se trata de un sujeto llamado Preacher, al parecer, no sé mucho sobre la campaña, pero lo estaba viendo, está muy chida, gráficas muy buenas, y está padre la historia, más que nada, lo que sí me di cuenta es que se copiaron un poco de Modern Warfare 3, digo perdón, de Modern Warfare 1, se copiaron de algo en el 1, ¿se acuerdan de la prueba de obstáculos, que la hacen a Soho por el principio? Bueno, hay una misma, pero perdón, no, 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 no pruebas de obstáculos, estábamos hablando del avión, el avión, que sale el último, no me acuerdo en qué juego salía, pero no en Modern Warfare, igualito, el mismo avión, sale en Madafoner, igualito, el mismo avión, pero tú como terrorista, en lugar de ser el tubo del soldado. Entonces, la campaña está muy padre, la verdad, este, denle una oportunidad al juego, está chido, lo vale, yo siento que lo vale, el multiplayer está muy emocionante, si alguno de ustedes jugó el demo, es la misma experiencia que ustedes tuvieron en el demo, pero mejorada, hay varias cosas que difieren, y hay varias cosas muy chidas, por ejemplo, eso, los mapas están muy bien diseñados, hay mapas desde que campeas mucho a mapas abiertos. Los mapas, fíjate que los modos de juego son diferentes, hay muchos modos de juego, el modo de juego que yo se lo recomiendo, si ustedes tienen el juego, sería el de Hotspot, creo que viene aquí, por aquí, no, no sé, se llama Hotspot el juego. Es la misma dinámica que salía en el demo, pero aplica ya directamente al juego. Los que tengan la oportunidad, o tengan el juego, por favor, agréguenme por ahí, o por acá, o por no sé dónde viene mi Gamertag, si quieren jugar conmigo, con todo gusto, porque me falta un compañero. Si no sabían, son equipos de dos, o sea, son dos equipos, y son así como que mini escuadroncillos de dos personas, así, tun, 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 entonces me falta una persona con la que quiero jugar, así que, quien se apunte, a toda madre, para hacer un video, ¿no? Bueno, más que nada, les recuerdo que, una gran disculpa por haberme, por haberme perdido, literalmente, pero es que tenía mucho trabajo y todo, pero bueno, esto de regreso es lo bueno. Entonces, es que más que nada, una reseña del juego en sí, el unboxing, como ya vieron, del disco, y los folletitos que tienen adentro, lo del single player del tal Preacher, y de la copia malvada que le hicieron a la parte del avión del Modern Warfare. También, este, de la campaña, tienes, vaya, tienes mucho para elegir, mucha customización de armas, está muy divertido, la verdad, este, lo que a mí me gusta mucho es el sniper cuando le pones los patitas, está muy chingón, la verdad, entonces, más que nada, eso era todo. Este, si tiene algún comentario que me quiera preguntar del juego, por ejemplo, oye, no sé, qué tal está el juego, el multiplayer, se tarda mucho, unas preguntas por ahí, por favor, háganmela saber, este es el momento indicado, déjame checo mi canal para ver los comentarios, porque no los estoy viendo, disculpa, déjame verifico mi canalcillo, ¿cuántos tenemos aquí viendo? 10 usuarios, muchísimas gracias chavos, bueno, 9, 9, 10, 10, 9, va subiendo y bajando uno y otro, otra vez, bueno, muchas gracias por estar aquí, por favor, si tienen una pregunta, pongan en los comentarios sobre el juego, sobre el juego, sobre el juego, sobre el juego, no de que si eres puto o no eres puto, no, eso no, bueno, este, a ver, qué más le podemos decir, es la continuación del Metal Phonor 2010, en serio, el multiplayer no le latió, que si voy a hacer videos de Metal Phonor, si si voy a hacer videos de Metal Phonor, cuando jugamos Xbox, cuando quieran jugar Xbox, nomás agréguenme, me estoy agarrando para Halo 4, ah, ¿cuándo sale Halo 4? Halo 4, muy bien, si quieren hablar de Halo 4 no pasa nada, vamos a hablar un poquito de Halo 4, Halo 4 sale el 6 de noviembre, señores, y ya lo tengo separado, y también tengo separado el Need for Speed Most Wanted, alright, alright, bien gringo el vato, no, bueno, ya tengo separados dos juegos, y para mí se van a ser muy buenos juegos, esta época es de juegos, es de, perdón la palabra, pero de envergar, así jugando, y pues hay que aprovechar estos momentos para jugar, déjame cheque un poco más los comentarios, por favor chavo, nomás te lo me gusta, vamos, mínimo por la voz, no se crean, no, si no les, si tienen alguna duda, por favor, pónganla aquí, yo les digo más sobre este juego, ya lo jugué, ya lo experimenté, yo lo exprimí así de que sobres, entonces yo les puedo decir más sobre el juego, este, como le digo, el review, si me dicen una escala del 1 al 10, yo le pongo un 8 al juego, le pongo un 8 porque le sube puntos por la campaña y las gráficas, pero le baja puntos por el multiplayer, está chido, pero, ah, hubiéramos esperado un poquito más del multiplayer, bien, aquí me hace una pregunta, dice, tienes que instalar el disco duro de multiplayer, no, tienes que instalar el disco de multiplayer en el disco duro, no nos ocupa, lo que te va a pedir el juego, al momento de meter uno, el disco primero o el segundo, te va a pedir una actualización de gráficas de 1.6 gigas, claro, esta actualización es opcional, si tú no quieres bajarla como yo, que soy enfermo y quería jugar, no la tienes que bajar, pero si quieres ver así unas gráficas que tú dices, nada más me estoy jugando en vivo, pues le picas a y la bajas, pero te recuerdo, pesa 1.6 gigabytes para bajar, este, actualización de gráficos, ok, y los juegos no son necesarios para instalar el disco duro, claro, me han dicho, se rumora por los bajos mundos, que de hecho juegan, se ya veremos que onda, que pasa, así que un saludo para Alex Pérez, para Streambreaker 1, para Feiroz, para Carlos Salazar, Alex Pérez otra vez, MrJet60, SpartanReach1, ¿quién más tenemos aquí? Angie Tamayo, Kino Achikú, no manches, que malvado Kino, que malvado, no digas eso, no hagas spoiler, dice, oye, tú sales en radio, ah, de hecho le quería decir, les quería comentar, me ofrecieron un contrato en la radio, me ofrecieron un contrato en la radio, en la XEOK, que es lo que conoce Monterrey, si conocen la destitución de la radio XEOK, me ofrecieron un contrato, entonces ahorita estoy buscando alguien que viva en Monterrey, necesito que tenga un negocio, no sé, de tacos, de hamburguesas, de pizzas, qué sé yo, un negocio de algo, para yo darle publicidad, porque lo único que me están pidiendo en la estación, es que yo promocione algo, por ejemplo, un puesto de tacos aquí en Monterrey, o lo que sea, que sea dentro del área metropolitana de Monterrey, así que si alguien que me está escuchando, tiene un negocio y vive en el área metropolitana de Monterrey, por favor, contácteme, yo le hago la promoción en la radio, y así yo puedo entrar al contrato de la radio, estaría los fines de semana, los sábados en la noche, ok, a los que estén en Monterrey y me quieran escuchar por la radio próximamente, y no es broma, no estoy jugando, es neta, es decir, pues, tengo que lo primero buscarle patrocinador, y ya estaría en la radio el sábado en la noche, con ustedes señores, para acompañarlos, vamos a hablar de amor, de poemas, de corazoncitos, de unicorn, ah, no, es que no, no, vamos a ver de qué, ahí sacamos la, sacamos ahí un poco más el tema a brillar, y claro, pues ahí ahora sí voy a poder tomar llamadas y así como que más chido, ¿no?, de que, oye, ponme esta canción, no, no te la voy a poner, soy un desgraciado, soy el malvado, no vas a creer, no, pero sí, la verdad, sábado en la noche próximamente, XCOKA, si todo sale bien, todavía no se define nada, pero por favor, una ahí recen, recen, si son ateos también recen, no importa, no, pero a ver si me dan el, el, este, el contrato, esa cosa, entonces les recuerdo, o sea, les podemos, una cosa llevó a la otra hasta que terminaste jugando, Kino, por favor, no me digas eso, yo me estoy esperando al Halo 4 así, fresquecito, el mero día, así de que, para agarrarlo y decirle te amo, así, así, agarro, que te amo, no, bueno, bueno, salúdame si no eres gay, no te voy a saludar, no te voy a saludar, no te voy a saludar, al chino no te voy a saludar, no te voy a saludar, no, 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 ya, 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 es más, adiós, 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 el. No, 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 no te caigan, saludos para Monor XHD y para Kino Kinko, un gran compadre mío, unos abrazos, cabrón, espero que andes bien, y a ver, que más preguntas tienen de este famosísimo, bueno, famosísimo entre comillas, juego Medal of Honor Warfighter Limited Edition, ¿tienen alguna pregunta sobre esto?, preguntas, 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 cuando lo tengas te vas a venir en serio. No, pues yo pensé que me iba a venir de broma Saludad menos al gacho ¿Vas a subir videos de Metal Phoner y Halo 4? Sí, sí, sí y sí. Es un sí totalmente rotundo y completo y redondo Sí, voy a subir videos de Metal Phoner y sí voy a subir videos de Halo 4 Saludos para Repack, Daniel ¿Qué onda chavo? ¿Cómo andas? Yo también, güey, yo también galbatrón me quedé así de que no mames por qué maldito sea el caso de bola maldito maldito, maldito, maldito de que así de que no mames, ¿cómo puede ser cierto todo esto? Fue un golpe al corazón muy fuerte Casi me voy a un paro cardíaco, señores. Al momento que me enteré que el Halo 4 se había filtrado, quedé totalmente conmocionado en mi conmoción conmocionada ¿Qué clasificación le doy al Metal Phoner? ¿El modelo o no? Ah, ok, no. Al Metal Phoner ¿Qué clasificación le doy? ¿Clasificación o puntuación? Dirías tú. O sea, ¿cuál es mi reseña prácticamente? Mi reseña sería un 8. Si digamos del 1 al 10 yo le doy un 8 a este compadre que tengo aquí en las manos yo le doy un 8. ¿Cómo que se ve horrible, güey? ¿Ya lo jugaste en la campaña con la actualización gráfica? Al Capone ya se lo acabó y le digo, oye, sí, compadre, pero yo también tengo muchas cosas que hacer y pues todavía va a subir videos ya después de multiplayer. Ok, aquí me viene una pregunta más enfocada a los videojuegos dice Alex Pérez ¿Qué tipo de juegos son los que te gustan más? La verdad, la verdad, me gustan en primer lugar me gustan los de disparos en primer lugar, bueno, hay una disputa porque disparos y carreras me gustan mucho entonces hay como que los dos se pelean mucho y en tercer lugar son los de RPG como los conoce mucha gente entonces prácticamente sería disparos un poquitititit abajo los de carreras y luego abajo los de RPG esos son mis juegos preferidos más que nada son los que más me gustan si me pongo a mencionar juegos shooters que me gustan sería Halo sería Call of Duty Metal of Honor y otro que me gustaba mucho ¿Cómo se llamaba? Lo jugaba también Bioshock, ¿eh? está chido no es tanto así como que sube normalito pero está muy bueno si hablamos de carreras te puedo mencionar PGR te puedo mencionar Midnight Club te puedo mencionar Forza y sobre todo las cosas de los juegos de carreras Need for Speed gran saga, gran saga la verdad y ya estoy así comiéndome las uñas literal para que salga el 30 de octubre sale el juego de Need for Speed Most Wanted y fíjense que que gran ironía ironía ironía, perdón que gran ironía como que bro estoy muy jodido bueno, X bueno, también es que yo no soy fan de la Metal of Honor yo le pongo como un 8 la verdad pero bueno ya queda quien verá sus reviews este, hablando de ok bueno, hablando de ¿qué estaba diciendo? ah sí, la gran ¿cómo se dice? ironía ironía la gran ironía es que el 30 de octubre sale el Need for Speed Most Wanted que es un juego de carreras y el mismo día 30 de octubre es el cumpleaños de mi jefe de mi papá que él era piloto de carreras así que es una gran ironía el hecho de que salga un juego de carreras y mi papá cumpleaños y era piloto de carreras pero bueno eso ya es otro boleto hablando de ¿qué dice? ¿y qué te parece el Forza Horizon? Forza Horizon muy muy buen juego me quedé un poco así como que a ver espérate espérate Forza a ver no te me cambies porque es como ver es como ver una nerd vestida de fresa o sea el Forza estaba estaba diseñado o estaba hecho que era un juego de carreras profesionales dentro de circuitos ese era como tú escribes al Forza ¿correcto o no? correcto entonces si estoy en Google Plus este este ¿qué les iba a decir? ah sí Forza Horizon Forza Horizon entonces Forza Horizon se me hace como que a ver espérate Forza espérate ¿estás diciendo que es un juego más que nada como que en la carretera más velocidad de la que está acostumbrada en Forza porque en Forza era que vuelta vuelta una que otra recta pero no era mucho la jugabilidad es muy parecida cambió un poco por el hecho de que es más carretera más que nada ahora y tiene retos muy chidos por ejemplo un reto que me di cuenta en el demo que se me hizo muy muy bueno fue un Mustang contra un Mustang tú dices ¿qué tiene normal un Mustang contra un Mustang? muy fácil un Mustang de carro contra un Mustang avión esa es una gran diferencia ¿no chavos? bueno entonces sí la verdad si yo pienso que el Forza pasó de ser un simulador a ser un arcade tengo totalmente tienes toda la boca y en la razón compadre Monorex HD hace un statement muy correcto sobre esto y la verdad sí el Forza ya no se puede considerar como un simulador lo que definía el Forza yo siento que el Forza le tiró más como que un Need for Speed le tiró más como que un PGR se quiso salir de ese tipo estereotipo que lo que lo que lo medía ¿no? ahora el Forza está chido o sea la verdad está bueno tiene buena jugabilidad se maneja bien el carro y todo tiene esa esencia Forza pero ya la perdió mucho por el hecho de que ya no es un simulador como habían comentado antes entonces realmente bueno deja mucho que decir al juego pero también tiene muchas cosas nuevas así que ya sería como que más a criterio de cada persona porque si quieres jugar Forza y Forza ya se acabó ya lo mandaron a otra cosa ya lo cambiaron ya no es Forza como tú lo conocías o como lo conocían ustedes si es que no lo conocieron claro entonces prácticamente hablando del Forza yo jugué nomás el demo ya salió el juego si tengo entendido salió el mismo día que el Medal of Honor pero ya veremos qué pasa entonces si alguno de ustedes como les recuerdo se compró el Medal of Honor por favor por favor agréguenme para jugar con alguien porque me ha tocado por equipo nalga disculpen pero la verdad y los que están aquí en el stream por favor nomás un pequeñísimo diminutísimo likecillo por ahí sería muy chido la verdad y ahí vemos más que tienen otras preguntas algo más que le pueda ayudar o no sé qué más les puedo decir más que nada de hecho les quería recordar que me quería disculpar por el hecho de que habían dado ocupadísimo con varias cosas en el trabajo y demás entonces alguna otra pregunta que tengan señores algo más que quieran comentar no sé el de abajo es puto o el de arriba se la come no sé algo así algo que quieran ponerle no sé si les interese o no les interese déjame edito un poco aquí voy a poner que todo se la come nada se crea vamos a ver vamos a ver estoy editando tantito espérame un segundito dificultades técnicas señores este video es público no me digas a ver señores por favor un me gusta sería muy chido sería muy cool como dicen por ahí a ver por qué no se me actualizan los comentarios no se me actualizan los comentarios 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 ¿conocés? locutor dice locutor ¿por qué es tan sexy y dice mi mejor amiga? no lo sé chavo así no así para estimulador Gran Turismo 5 no lo tengo porque no tengo dinero para una cabrilla y pues es la verdadera experiencia si yo Gran Turismo 5 le tengo un respeto la verdad dice Angie Tamayo ¿conoces el Assassin's Creed? claro que si lo conozco jugué el 1 el 2 y el Revelations me faltó el Brotherhood ese no lo jugué para nada ni lo toqué pero después lo juego ya y si fíjense que el Assassin's Creed viene muy 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 pero muy bueno y muy prometedor es como una chava en vestido rojo está muy prometedor muy muy bueno bueno eso ya es otra cosa bueno depende también de la chava bueno ya 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 ah ¿qué me compré? esto me compré señores es que me están preguntando ¿qué me compré? aquí está me compré el Medal of Honor Warfighter Limited Edition bla 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 así es todo bla 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 incluidos entonces más que nada juego muchos dicen que no está chido muchos dicen que tampoco está chido y otros más dicen que tampoco está chido puede ser pero o sea no es un gran juego sinceramente no es un gran juego le faltó este es el típico juego, muy buenas gráficas y no tan buen juego como que es más visual que nada no sé si les han tocado ese tipo de juegos visuales pero pero no tan la cámara estaba muy arriba últimamente si excita la cámara se para hablando un poco más del juego les digo que si hay que pero bueno me consigo una para la campaña de Halo ah pues comparte un juego compadre porque no y dice si excelente compra pues si fue una compra acá oh déjenme les enseño algo no me tardo aquí está están listos para la revelación del siglo siglal no se puede decir que siglal pero bueno ahí les va la revelación la super revelación, están listos porque los separa el juego y tenía algo, un regalo especial este regalo que me dieron lo van a ver a continuación pero voy a ocupar compadre un control nuevo chavo voy a ocupar un poquito más de like señores en serio para que les muestre el unboxing sorpresa porque es el model of honor pero trae una sorpresa así que un poquito más de likes por ahí el que nos ha dado like denle like y les enseño este artículo que venía incluido con la preventa que les parece suena prometedor o no suena prometedor bueno y damos un poco más los comentarios saludos para DJ Extra 74 para Galvatron 96 para Monor XHD bueno señores ya no me vas a deserrogar les voy a enseñar el artículo que venía incluido con la preventa de Medal of Honor Warfighter Limited Edition y es más que nada y más que menos creo que lo dije mal pero bueno es esta cosa ¿qué es esta cosa? no, no es un bote gigante no, no es una roca no, no es Superman es la cantimplona oficial de Medal of Honor Warfighter Trademarker es como podrán ver aquí esa señora cantimplona es la oficial según esto de el unboxing entonces si podemos ver es una cantimplona común y corriente tiene su su estuchito y es una cantimplona normal común y corriente lo más divertido pero ya lo tiré era el empaque que venía decía decía espérame hecho en China producido en Alemania distribuido en México y era un producto gringo o sea te puedes a pensar ¿cómo era? hecho en China producido en Alemania y distribuido en México y es un producto gringo señores ahí les encargo de tarea que me resuelvan ese acertijo este y más que nada eso es lo que tenía incluido con la preventa una cantimplora sí, sí, cantimplora ¿verdad? cantimplora cantimplora sí, cantimplora una cantimplora de Medal of Honor Warfighter ah, no lo puedo cerrar está demasiado gorda gorda está gorda como mi sogra ah, no se crea no se crea si está viendo mi sogra este video es broma yo no lo dije me obligaron este ah, este ya cerró no sea tan gorda como esperábamos la cantimplora la cantimplora entonces este vamos a ver qué más tenemos por aquí ¿qué te compra el señor? comparte Galvatron comparte un control por el bendito amor de Dios y si has jugado Dishonored no, no lo he jugado adiós Monor que te vaya bien señor muy bien con el Like DJ gracias saludos saludos para José Luis Morales un saludo chavo un abrazo mi padre y le recuerdo la cantimplora ¿cómo se dice? si dice cantimplora o cantimplora que alguien me resuelva la duda es la pregunta de los 64 millones de Microsoft Points es una cantimplora o una cantimplora porque no va a poder dormir si no lo sabe señores en serio algún culto algún erudito que salga aquí y me diga fíjate señor que estás equivocado se dice así para que me corrija no, no te lo juro te lo juro DJ o sea era una mamá o sea veías la envoltura y te quedas de que no seas mamón hecho en China distribuido en Alemania no producido no hecho made in China y lo decía de que distribuido en Alemania no perdón perdón producido en Alemania distribuido en México y era un producto gringo no te encargo por cuántas manos nacionales se pasó esta cantimblora no sé pero bueno este dice HDFirance me amas la verdad la verdad siempre te quise decir esto en un stream la verdad señor es que es que no wey no mames no soy puto si te aprecio una pequeña precisión por ahí no te creas no está claro hay una precisión para todos los que están viendo este stream les agradece mucho señores y por favor un like si yo por ahí no le regalo mi cantimblora cantimblora o esa cosa es lo mismo ya no se peleen este que tenemos que tenemos aquí más comentarios por favor señores comenten expresense explayen su miedo digan digan aquí no sé Sarita yo te amo mándame saludos que se yo no sé hoy se la canté a mi novia hoy corté o no sé algo algo cantimblora se dice ves lo tenía correcto cantimblora con n o con m ahora 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 hay otra pelea cantimblora con n cantimblora y ahora cantimblora ahora cuál será señores cuantos que me están gobleando señores ya en serio a ver a ver a ver a ver a ver a ver oye este de hecho les iba a comentar algo sobre los unboxings voy a hacer un unboxing cada 14 días mínimo este posiblemente cada semana sobre adivinen qué de qué puedo hacer un unboxing de qué se imaginan ahí va una pregunta escuchen muy bien voy a empezar a hacer un unboxing recurrente mínimo cada 14 días qué se imaginan que será les voy a dar una pista es sobre videojuegos te dicen pero es que no sale un juego cada 14 días no qué se imaginan que voy a hacer un unboxing de cada 14 días una persona especial se enojó conmigo por decirle mensa Dios santo señor usted no se preocupe mensa no es una palabra que debe defender si la ofende es porque es una florecita con todo el respeto señor y no se sienta mal no más videos de RedTube no manches señor no va a hacer un unboxing de videos de RedTube ok bueno más que nada este para decirles que mi unboxing que va a ser cada casi cada semana va a ser de nada más y nada menos que la revista oficial de Xbox ya conseguí a alguien que me consiga la revista cada mes así que voy a empezar a pedirles por adelantado y voy a empezar a hacer unboxing de las revistas de Xbox y adivinen qué adivinen qué la revista de Xbox incluye un juego arcade cada diferente revista entonces ese juego arcade lo voy a rifar ¿por qué no? yo no lo quiero ¿ustedes lo quieren? me imagino ¿quién no quiere un juego gratis? así que la revista de Xbox incluye un juego arcade gratis por cada revista que compres entonces señor señores más bien les recomiendo que ese juego lo voy a rifar en cada stream negra mensa si no lesionaron si no la acompañaste con muerta de hambre entonces me imagino que no es africana ok no mal chiste mal chiste bueno ya llegaron por mí no se creen este bueno señores a ver les recuerdo va a haber un nuevo unboxing de Xbox Magazine o la revista de Xbox mínimo cada 14 días ya conseguí ya conseguí quien me considera valga la redundancia señores la revista incluye un juego arcade y vamos a ver un review completamente y un unboxing de la revista de ahora en adelante de Xbox Magazine ok se da la revista oficial y les recuerdo que el juego se ha rifado en cada stream dependiendo ahí vamos a ver vamos a ver qué dinámicas hacemos para que se ha rifado este bendito y hermoso juego rico y delicioso exquisito agradable ameno juego arcade incluida una revista de Xbox ok una gran disculpa y la rifa como les dije la rifa va a consistir en diferentes aspectos diferentes dinámicas pero se van a rifar juegos arcade uno mínimo cada 14 días para que estén sintonizando el canal y tengamos oportunidades de ganar eso siempre tengo que decirlo porque es parte de las rifas no es que tenemos oportunidades de ganar bla 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 rifa premio primer lugar toda esa cosa que tienen una rifa entonces vamos a hacer un unboxing cada 14 días señores como que les parece a que hora serán debido a mis requerimientos de trabajo lo más seguro señores que sean a las 9 yo dije 9 déjame uso las dos manos porque no tengo 9 dedos en una sola a las sí 9 pm 9 pm a las 9 pm señores lo más seguro es que sean los unboxing empezando de este viernes este viernes como escucharon bien va a haber el primer unboxing de la revista de Xbox de este mes incluye juegos de arcade se van a rifar y serán totalmente suyos el ganador se le pasará el código para que descargue el juego arcade por el medio del bazar de Xbox Live Marketplace ¿cómo lo entrego? muy fácil vienen códigos el juego no es un disco en sí viene un código tengo entendido para bajarlo como si fuera una descarga entonces así entregamos los jueguitos al igual puedo comprar una de puntos y rifarla ¿por qué no? pero si compro de puntos sería una cada mes porque no mancha no me van a quedar pobre señores no debería rifar cosas no, no se preocupe o sea no lo hago con la intención de atraer a suscriptores lo hago nomás así por la cuestión de ocio o sea no les voy a decir de qué inviten a sus amigos o haz una rifa no, no, no o sea no le hago con esa intención yo sé que mucha gente hace así como que para comprar gente pero no mi intención en serio se lo digo sinceramente mi intención no es comprarlos mi intención es más que se pasen un rato divertido aquí y que puedan pues ganar algo simplemente por estar aquí no le estoy diciendo de qué no quiero comprar a nadie la verdad y no quiero que se sientan comprados porque así no se vale la neta hasta yo mismo lo digo y lo reconozco o sea así no se vale o sea es una dinámica de una rifa sencilla no tiene ningún tipo de lucro al contrario les estoy dando algo mío y no estoy esperando nada a cambio no se lo voy a pedir es que inviten tantos amigos si no no se los doy no perdón comisuchi Dios entonces el viernes ok entonces dicen que es que no es por la intención de conseguir sub es por lo que me refiero a try bueno señores ahí vamos viendo yo espero bueno yo no sea por ustedes veamos bueno mira vamos a hacer una prueba un caliz este viernes voy a rifar uno si empieza a notarse una mala conducta por ahí o algo malo que pueda traer esto voy a tener que quitar las rifas y las haré las haré por Xbox mejor o sea no por YouTube para que no haya pedos con suscriptores para los que realmente me sigan y que tengan tiempo conmigo siguiendome eso si lo puedo hacer la rifa mejor igual hago la rifa no por YouTube lo hago por Xbox Live en una party se meten nomás suficiente gente y voy a hacer preguntas en la party y ahí regalo el código para evitar malos suscriptores como andan diciendo por ahí a ver dice aquí Repack Daniel ¿has llorado con algunas canciones? ¿quieren que sea sincero? ¿quieren saber la respuesta? ¿quieren saber señores? si, si he llorado con una canción si me tocó un momento eso es que andas medio pedillo y fue una canción que te duele o sea a veces esa canción que no conoces pero que estás en tu momento así de que ah si en tu peda no te acuerdas de nada y de repente hay una que empiezas a escuchar y dices no mames que pedo y entonces me dio pedillo y dices no mames y si, si ahora si me salieron las lagrimitas de cocodrilo ¿sabes? pero bueno señores eso ya es otra historia regresando un poco más a los videojuegos y al tema de que estamos hablando bueno de lo que es para este canal alguna otra duda que tengan sobre el juego de Melo por favor de ver si no algo más que quieran agregar aquí por tomar yo tengo batería en la laptop jim 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 vamos a ver PS3 for the win caro señor PS3 es una muy buena consola Juanluzón los saludos para Alex Pérez para PIC331 para Repack Daniel para quien más señores espera un momento que opinas de la canción Guns N' Roses Don't Cry bueno pues que opino señores la verdad no lo he escuchado digo para que le miento bueno este yo creo que ya los aburrí señores si ya están aburridos digan digan, hable de algo más interesante o no sé que se yo señores díganme que de que quieren comentar o platicar si ya no sale ningún tema de conversación pues ni modo termino el stream, no los quiero aburrir entonces que onda este algún tema algo que quieran agregar recomienda recomienda actrices por no, no, no mira hay una que que se llama este si juega me a lo fondo por favor lo jugaría pero señor señor Juan mister luzón déjeme le digo le aviso le recuerdo que ahorita estoy en mi laptop y no tengo la tarjeta de video ahorita así que si quieren verme jugar me a lo fondo tenía que verla con calidad del auto que no creo que nadie esté lo suficientemente dispuesto a verla en calidad del auto la verdad no creo que quieran verla con esta calidad porque tenía que apuntar la cámara hacia la pantalla y la verdad no estaría chido prefiero que sea por medio de 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 una tarjeta de video ahí con su permiso me voy a echar un cigarrito espero que no les moleste el que quiera que agarre y hablamos de amor entonces hablemos de amor de amor yo sé que platicaron una muy buena señores pero no sé si platicarla eso es el lo lo el dilema vaya ser o no ser bueno más que nada mi gamertag ah déjame te lo pongo ya voy Alex espérame tantito está en mi canal también mi gamertag si quieres verlo pero aquí te lo pongo no pasa nada ahí les dejo mi gamertag señores es xd espacio e espacio 12 espacio 12 o r ahí lo acabo de poner ahí es donde dice locutora fc ahí viene mi gamertag si me quieren agregar nomás me queda un espacio así que el primer aborazado que me agregue lo acepto no pasa nada entonces actrices porno verdad no sé creer este bueno hablemos de amor no sé yo tengo mucho de qué hablar de amor porque tiene todo tipo de experiencias de amor donde no hay amor donde carece mucho hasta donde sobra tiene todo ese tipo de experiencias la verdad este he andado con diferentes chavas menores que yo mayores que yo mucho mayores que yo y de todo tipo de cultura, género, raza y que fueran que no de todo tipo de chavas que se puedan imaginar desde prácticamente una monja hasta una servidora pública digámoslo así bueno no servidora pública pero con la actitud de servidora pública pero bueno amor qué les puedo decir yo pienso que mucha gente no sabe no sabe amar así neta si me preguntas qué onda sobre ese tema yo te digo que mucha gente no sabe amar mucha gente confunde el amor con la costumbre que es un gran error es un gran error porque te acostumbras a algo nosotros como humanos perdón nosotros como humanos nos acostumbramos a las cosas cuando las repetimos mucho nos podemos acostumbrar a actos a objetos a personas a modos de vida a muchas cosas a veces acostumbrarse es bueno porque es más fácil hacer las cosas a veces estando acostumbrado pero a veces también te perjudica si estamos hablando de amor ¿por qué? pero ¿por qué wey? bueno a veces acostumbrarse es malo porque cuando las cosas cambian y tú estás acostumbrado a algo se te va el mundo para abajo compadre así para abajo te la das tierra y está gacho está gacho no, pero más que nada amor hay muy buenos amores hay muy buenos amores recuerdo hay gente que no sabe hay gente que ama más hay gente que ama muy poco hay gente que no sabe cómo decir un te amo hay gente que no más dice te amo con la boca así que no sé me escucho bien sentido ¿no? no, pero bueno estoy siendo un poco filósofo es que el cigarro y todo ese tema bueno ¿alguno más de comentarios que quieran hablar? yo creo que ya los aburrí señores si digan que están aburridos diganme mejor para acabar el stream no me acabo el cigarro y ya acabo el stream siquiera para ya no entretenerlo más en cosas innecesarias no estoy haciendo mucho ahí güey bueno, entonces yo pienso que no hay nada más que decir un pequeño recordatorio de lo que hablamos aquí hablamos de el juego Metalophon Warfighter Limited Edition que trae los tres folletos y los dos juegos un juego para single player y otro juego para multiplayer el juego deja mucho que desear y si queda en una calificación a mi gusto un ocho un ocho pero muy a huevo como que redondeado un ocho redondeado entonces prácticamente es todo lo que les quería decir que tengan muy muy buena noche nochecita tardecita donde anden unos saludos un abrazo y gracias por sintonizar este stream les agradece mucho así que cuídense bye bye hasta la próxima y los que tengan a los fondos les recuerdo agréguenme y algún comentario duda opinión etc etc algo que me digan oye tú puedes mejor haz esto o haz esto o haz lo otro o no hagas esto o no me gustó esto o me gustó esto por favor déjenlo en los comentarios si quieren ser más directos déjenlo en el canal o incluso mándenme un correo o me pueden agregar a Facebook o a Skype y decirme ¿sabes qué? yo pienso que esto que esto que esto que esto que lo otro y así nos vamos entendiendo mejor ¿sí? ahí dice Jorge Ramírez López un saludo primero que todo chau es que no se me han actualizado los comentarios perdón dice el locutor mejor amigo yo queremos con la misma muchacha vámonos ella me quiere a mí y yo la quiero a ella ¿qué puedo hacer? déjame ver si entendí chau ella te quiere a ti tú le quieres a ella pero ella no quiere a tu amigo ahí puedes hacer dos cosas yo te voy a ser sincero vale más la amistad de un buen amigo que de una chava la neta no es por ser machista ni nada pero por experiencia propia yo te lo digo vale más la amistad de un buen amigo que de una chava para mí no vale la pena arriesgarte por una chava si estás intercambiando amigos si estás poniendo amigos en el juego la neta a menos que la chava realmente la conozcas perfectamente y sepas y asegures que vale la pena si no si tu respuesta es no no lo hagas así de fácil no lo hagas te lo digo por experiencia porque igual te lo vas a pasar muy chido igual vas a andar muy bien pero tu camarada le va a dar coraje le va a dar coraje le va a dar celo aunque le digas es que wey tal vez que me gusta un chingo me late un chingo la chava y yo le gusto que onda va a haber pedo te va a decir que no si es buen camarada pero a la larga o a la corta wey se va a apuntar contigo porque él también la quiere así que no te metas en pedos a menos que tú me asegures y que conozcas bien la chava y digas la conozco casi al 100% y te aseguro que vale la pena ahí si no te digo nada señor y adelante pero en otras en otras cosas digo que no ah por cierto se me olvidó decirles ando buscando retas uno contra uno en Halo 3 quien me quiera retar estoy totalmente dispuesto dispuesto perdón a ofrecerles una reta en Halo 3 así que déjenme les pongo aquí retas retas Halo 3 1v1 espérenme tantito estoy modificando dificultades técnicas ahí están retas Halo 3 1v1 los que crean Halo 3 y se sientan como que muy Juan Camanei y digan yo empino al locutor lo reto nomás mandenme un mensaje no es necesario que me mandenme un mensajito así que voy al locutor 1v1 Halo 3 que onda jalo así es nomás díganme eso y yo estoy más que dispuesto para aventarnos una reta con ustedes señores así que les recuerdo retos de Halo 3 totalmente dispuesto los que quieran ser compañeros de equipo en Meal of Honor totalmente dispuesto así que ustedes digan ustedes hablen dice no pero ella ya anduvo con él pero el vato era bien culero con ella no vato no te metas en pedos bueno depende de que relación tengas con él o sea si tú lo consideras un buen amigo que que si te ayude a tirar el paro y no hagas nada si no pues adelante vato depende mucho de la calidad de amigo en este sentido a ver a veces no se meten en los comentarios lo suficientemente rápido si pueden por favor ahí échenle un like échenle un like al Zuru no les cuesta nada no les cuesta nada absolutamente es totalmente gratis ponerle like aprovechen la oferta estamos dando likes gratis mal tienen picarle like y sale un like gratis no les cuesta nada no hay cargo no hay cargo adicional y nada parecido a su tarjeta ni que fuera ni que fuera página porn pero bueno hablando un poco más del tema no más es un pequeño recorretor rápido gero tres retas 1v1 totalmente dispuesto quien quiera ser compañero además de la Fonor totalmente dispuesto dudas, comentarios quejas, sugerencias y demás háganlo por cualquier medio de comunicación para contactarme es súper, 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 súper fácil contactarme sky, facebook, twitter xbox youtube 5 vamos señores no sean penosos no sea pene no sea apene no dije ninguna mala palabra de apenar de vergüenza es sean no se le traigan sean libres de expresarse y digan sabes que me gusta esto 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 y no me gusta esto y esto ¿por qué? porque este feedback que me hacen me sirve mucho para mejorar en los videos y mejorar en los streams y mejorar y darles algo más entretenido y algo más chido ¿no? hay que ser así como que ah no mames que pedo o sea yo quiero ver algo así bueno tampoco tan exagerado pero algo así algo parecido señores ah de hecho mira también incluía esto mi incluía esto mi pre-venta un cupón de 100 pesos para mi siguiente compra que va a ser mi first bit más sumante ah pues ¿cómo no se va a enojar señor? dice el locutor yo me tiré a las tres hermanas de mi mejor amigo y él se enojó pues ¿cómo no se va a enojar señor? una ya se ha semputado tres pues bien no sé qué ya te hubiera matado pero bueno a ver vamos a ver qué más comentarios hay aquí porque no se me están utilizando lo suficientemente rápido no sé por qué ah mira por cierto me compré un reloj no uso relojes pero bueno sé mucho que no uso reloj me compré uno según yo está chido está es color chocolate 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 ¿qué es lo que se va a enojar sabiendo que ellas me dijeron ¿me dijeron? ah pues güey aunque le haya dicho ellas güey no pasa nada güey es su carnal güey si a mí bueno no te voy a decir pero si yo estuviera en el lugar del vato ya te voy a partir la madre con todo con todo respeto no te voy a partir la madre porque es muy bien señor pero si yo estaba en el lugar del vato yo así me voy a amputado pero bueno ya es otra cosa otro boleto como dicen por ahí bueno ¿de qué más quieren hablar chavos? si no para ya cerrar el stream porque yo veo que ya está como que medio aguitadón no están participando muchos señores ¿qué les pasa? normalmente hablan mucho dicen esto y esto y el otro digan comenten la barba está ojete o no sé la barba está mala ok digan algo digan algo no sé exprésense expláguense señores para eso está a ver comentarios no se actualizan señores que youtube por favor escúcheme los comentarios resten la youtube que no se actualice muy bueno el burr señor no caigo saludos a Jorge Ramírez López a la madre no pues señor eso fue una eso re-pack Daniel fue un a la madre no sé qué decirte Daniel la verdad porque si está fuerte el cotorreo ahí ya que Dios te bendiga señor no te puedo decir nada más a ver qué más tenemos aquí déjame actualizo el un F5 rapidito no me tardo mucho dificultades técnicas señores espero un momento yo creo que ya terminamos este stream bueno que tengan muy muy buena noche cuídense adiós muchas gracias por sintonizar el canal y este stream se les agradece demasiado y por favor retos de hero3 mandenme mensaje me alfonor mandenme mensaje adiós hasta la próxima y sobres déjenme quito la